Es importante llevar un monitoreo de los parámetros del agua de nuestro acuario. Y en este momento quiero mostrarles cómo es que uso el test para medir el calcio, la alcalinidad y el magnesio. Viene en esta cajita de plástico y lo que te incluye son tres viales para medir los tres parámetros. Calcio, alcalinidad y magnesio. Ustedes pueden marcarlos con un plumón o como ustedes gusten. Yo los tengo de memoria. Sé cuáles son los que utilizo para cada suplemento. Viene con un triator que es el que se le colocan las jeringuillas para ir añadiendo por goteo los líquidos. Viene el líquido para la alcalinidad, viene para el calcio que son estos tres de aquí. Y viene para el magnesio que también son estos tres. Entonces para la prueba de alcalinidad solo utilizamos un solo líquido. Para el de calcio son estos tres. Y para el magnesio estos otros tres. Incluye sus tres jeringuillas que traen las puntas de diferente color para no confundir las jeringuillas y mezclar los líquidos por accidente. Si no las pruebas saldrían mal. Yo en mi caso utilizo la transparente para el magnesio, la azul para el calcio y la roja para la alcalinidad. Viene con sus tres tablas de medición que son la alcalinidad, el calcio y el magnesio. Los valores recomendados para cada uno de estos es para la alcalinidad un 9.0 de DKH. Eso es lo recomendable en la alcalinidad. Para el magnesio es recomendable 1.360 como mínimo. Yo lo uso mucho más alto. Yo personalmente lo tengo de 1.600 a 2.000. ¿Para qué? Para controlar las algas en mi acuario. Subir el magnesio hasta un valor de 2.000 partículas por millón te ayuda mucho a controlar las algas. Como saben hace poco comenté en un video que tuve problemas con las algas filamentosas en mi acuario. Porque descuidé un tiempo los parámetros. No siempre todo sale bien. Entonces se me dispararon los niveles de fosfatos. Porque en el pequeño acuario que tengo al lado para cultivar los corales. Se juntó mucho detrito que son desechos orgánicos, arena, todo lo que se acumula que es como lodo, como tierrita. Y no me di a la tarea de limpiarlo. Entonces eso me disparó los fosfatos. Pero ya se han ido controlando poco a poco. De hecho ya se ve mucho más limpia la pecera. Se ve más el alga coralina. En otros videos se pueden dar cuenta que en la parte del vidrio de atrás. Ya se estaba acumulando mucha alga filamentosa. Y entre los corales, en la parte del medio y aquí arriba. Todavía hay algo pero ya está desapareciendo. Metí caracoles turbo para controlar el alga. Metí un come algas. Y hace poco también conseguí un pez, un pequeño fox. Y se la pasa eliminando el alga del acuario todo el día. Y es un pez muy hermoso. Y no ha tenido problemas hasta ahorita con los demás peces. Entonces, como les iba comentando. Mantener los niveles de magnesio y calcio estables. Te ayuda mucho a controlar las algas en tu acuario. Si tienes problemas de algas en tu acuario. Te recomiendo que hagas un cambio parcial. Y que eleves los niveles de magnesio hasta 2000. Si puedes, 2000 partículas por millón. Y un nivel de calcio, que es a donde paso ahora. Que lo aconsejable son 450 partículas por millón. Así lo tengo yo normalmente. A veces se me pasa un poco, se me va a 500. No pasa nada. A veces lo tengo bajo. Hace poco, cuando les comento que descuide los parámetros del acuario. Lo tenía en 350 el calcio. Pero ahora ya está todo otra vez en su nivel. Y pues les voy a mostrar como es que hago los test. Lo primero que vamos a hacer es llenar el primer frasquito con agua del acuario. Vamos a llenarlo. Lo que yo les recomiendo que hagan primero es que enjuaguen su frasco con agua del grifo o de la llave. Lo enjuaguen bien, bien, bien. Y después aquí en el acuario van a tomar agua del mismo con la jeringuilla. La van a colocar en el envase. Y lo van a enjuagar dos o tres veces con agua del mismo acuario. Para que no quede ningún residuo ajeno al agua de la pecera. Una vez enjuagado el frasco van a tomar 10 mililitros de agua del acuario. Y los van a colocar aquí en el vial. Y entonces vamos a proceder a medir la alcalinidad. Bueno, pues una vez que tomamos el agua del acuario. Vamos a tomar el líquido de nuestra primera prueba. Para la alcalinidad vamos a sumergir la jeringuilla. La punta la vamos a sumergir lo más que podamos por aquí. Si la sumergen hasta acá tampoco hay problema. Inclusive pues recomiendan hacer eso por si hay alguna entrada por error de aire y que nos altere la prueba. Entonces sí, lo recomendable es sumergirla hasta después de la punta roja. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar el líquido. Y lo vamos a poner hasta donde marca un mililitro. Donde marca aquí en el final del tapón. Esta punta negra no la tomen en cuenta. No suban esta punta negra. Esta de aquí. No la vayan a poner hasta el mililitro. Es solo aquí en el límite del tapón. Esto que ven aquí, este exceso de goma negra, es para compensar lo que está acumulado en la punta de la jeringuilla. El líquido que está acumulado aquí es el equivalente a lo que falta de la punta de la goma negra hasta donde marca un mililitro. Mucha gente se confunde con eso. Hasta donde llenar la jeringuilla. Y yo me incluyo en eso. Es que cometí el error de subir esta punta hasta donde marca un mililitro. Y no. Esto de aquí, que no tiene líquido, se compensa con lo que está en la punta de la jeringuilla. ¿Ok? Bueno, pues ya que quedó claro ese asunto, tomamos el triator y colocamos la jeringuilla en él. Con cuidado de no tirar el líquido. Lo vamos a enroscar en nuestro frasco. Ya que tienes más o menos idea de los parámetros de tu acuario, porque recomiendan ir gota por gota. Hacerlo una gota y mezclar. Una gota y mezclar. Pero ya que tienes conocimiento de ello, y que sabes más o menos por dónde están los parámetros de tu acuario. Yo me voy a ir hasta en medio, todo el líquido. Porque sé más o menos por dónde está la alcalinidad de mi acuario. Hasta aquí. Y no pierdo tres horas echando gota por gota. Ese es para ahorrar tiempo. Entonces aquí en la tabla de medición, en la parte de atrás donde te indican las instrucciones de cómo hacer la prueba, te indica que va a iniciar con un color azul, que es el que ya tenemos aquí. A partir de aquí voy a ir agregando poco a poco, gota por gota, hasta que me dé un color anaranjado. Y es ahí donde vamos a saber cuál es la alcalinidad que tiene el agua. Vemos que ya va cambiando poco a poco. Ya tomó un tono amarillento. Yo creo que una gotita más. Y ahí alcanzamos más o menos el color anaranjado. No sé si en la cámara se puede distinguir bien. Pero hasta aquí que ya obtuvimos nuestro color, dejamos de añadir el líquido. Y vamos a contar, desde donde indica uno, vamos a contar en la siguiente raya. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta. Es donde llegó nuestra goma negra. Recuerden que esto no se toma en cuenta. El exceso de goma solo hasta aquí, el límite de la goma gorda. Volvemos a contar. Diez, del uno al nueve son diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta. Esto nos está indicando que tenemos setenta. Consultamos la tabla de medición. Y si se pueden dar cuenta, la tengo un poquitín alta. Tengo cero punto setenta, que es lo que nos indicó la jeringuilla. Y tengo un nueve punto ocho de alcalinidad en mi acuario. Es casi nada, no pasa nada, no es preocupante. Ese nueve punto ocho, en el transcurso del día de hoy, puede bajar hasta ocho punto siete. De acuerdo a lo que consume mi acuario. Por el número de corales que tengo, la demanda de alcalinidad, calcio y magnesio. Eso también es otra de las cosas que tienes que checar. Depende, la población de tu acuario es el consumo diario de estos tres elementos. No todos los acuarios consumen lo mismo. Y de hecho, siempre va a haber un desbalance entre los tres. Va a haber algunas veces que consuma más alcalinidad. Otras veces va a bajar el calcio, se va a precipitar el calcio. Otras veces el magnesio. Y eso lo vamos a tener que estar monitoreando más o menos seguido. Aunque con el paso del tiempo, el ojo se te entrena de tal manera que tú ya tienes una idea de qué es lo que le hace falta a tu acuario, sin necesidad de hacer tanta prueba. Ya en un futuro, ya que tienes ese nivel de experiencia, ya puedes usar polvos como este que tengo aquí, del cual les voy a hablar más adelante, que es el Reef Foundation ABC. Y sí, ok, pero vamos a pasar ahora a la segunda prueba que va a ser la de magnesio. Se me pasaba decirles el líquido que les sobre en la jeringuilla, regrésenlo. No se lo vayan a tirar porque de por sí no son nada baratos estos test. Y ahora sí pasamos a medir el magnesio. Bueno, pues para la prueba del magnesio hicimos lo mismo que la vez pasada. Se enjuagó muy bien el frasco con agua de la llave y después lo seguimos enjuagando con agua del acuario de dos a tres veces. Y para la prueba del magnesio nos pide que tomemos dos mililitros de agua del acuario y la coloquemos en nuestro frasco. Cosa que ya hicimos. Siguiente paso. Gotero A. Añadir cinco gotas. Pero entre cada gota vamos a mezclar quince segundos. Va a haber un intervalo de quince segundos entre gota y gota. Para que no pierdan cuenta tomen algo como referencia. Porque créanme que se confunden y luego pierden la cuenta de cuántas gotas llevan. Vamos a poner la primera gota y es uno. Y como referencia pongo la jeringuilla del lado derecho. Eso me indica que llevo una gota. Y vamos a contar tres, cuatro, cinco, catorce, quince. Segunda gota y referencia. Y contamos uno, dos, quince. Tercera gota, tercera gota, tercera referencia. Uno, dos, catorce, quince. Cuarta gota, referencia. Uno, dos, catorce, quince. Y por último agregamos la quinta gota. Nuestra última referencia y contamos uno, dos, catorce, quince. Y ahora el siguiente paso es tomar el gotero número dos y añadirle cinco gotas. Las cinco gotas son consecutivas y vamos a mezclarlo durante sesenta segundos. Colocamos las gotas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y mezclamos durante sesenta segundos. Cincuenta y nueve, sesenta. Ahora vamos a tomar la jeringuilla para medir el magnesio. Para eso yo uso la jeringuilla con tapa transparente. Y vamos a tomar de igual manera un mililitro lentamente hasta donde indique el final de nuestra gomita gorda. Aquí lo tenemos. El aire que se compensa por lo que está acumulado en la punta. Y la tenemos exactamente en un mililitro. Lo metemos en nuestro triator. Y de igual manera, como ya conozco más o menos los parámetros de mi acuario, voy a introducir hasta la mitad del líquido para no perder tanto tiempo. A partir de aquí comenzaré gota por gota. Una gota y mezclamos. Gota por gota. Ya empieza a cambiar poco a poco. Tenemos que llegar a una tonalidad de rosa a azul. Una gota más y creo que ya lo conseguimos. Y aquí hacemos el mismo procedimiento. Contamos a partir de un mililitro del 1 al 9. Contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 4. Es lo que tenemos, 74. Consultamos nuestra tabla de medición del magnesio. Y vemos que 74 está en 1480. Esto ya, yo lo tenía en 1600 hasta el día de antier. O sea que en tres días me ha bajado de 1600 a 1480. Voy a intentar elevarlo este fin de semana. Porque como les comento, me gusta tenerlo de 1600 hasta 2000 partículas por millón. Para controlar las algas en mi acuario. Pero bueno, tenemos 74, son 1480. Y recordemos que el magnesio, lo mínimo recomendado, es 1360. Así que en magnesio andamos bien. Vamos a hacer la prueba del calcio. Pues ya que llevamos a cabo el mismo procedimiento de enjuague y de limpieza de nuestro frasco. Nos pide que tomemos 5 mililitros de agua. Los introducimos en el vial. Y el siguiente paso es añadir 5 gotas. Y revolver durante 10 segundos después de haber colocado las 5 gotas. Tomamos el frasco y colocamos 5 gotas. 1, 2, 3, 4, 5. Y mezclamos durante 10 segundos. 9, 10. Después de haber mezclado durante 10 segundos nuestras 5 gotas. Vamos a tomar este polvo. Con esta pequeña cuchara. Tiene que estar al ras el polvo. Para que no haya exceso. O que no haya faltante. Tiene que estar al ras. Una vez que logramos tener al ras el polvo. Lo colocamos en nuestro frasco. Y aquí detrás de la tabla nos indica que vamos a revolver durante 20 segundos. 19, 20. Obtuvimos la coloración rosa. Que es la que nos indica ahí. Y ahora vamos a tomar con nuestra jeringuilla de calcio. Que es la que yo uso. La de la punta azul. Un mililitro de nuestro líquido para hacer la prueba. Lo tenemos aquí. De igual manera. Un mililitro. El aire. Que es lo que compensa lo que está en la punta de la jeringuilla. Lo colocamos en el triator. Y vamos introduciendo el líquido. De igual manera me voy a adelantar hasta la mitad. Y a partir de aquí voy a empezar gota por gota. Hasta obtener un color azul. Que como nos indica aquí al final. Una gota más. Y ahí ya obtuvimos el color azul. Que es el que nos indica. Y consultamos la numeración. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 2. Tenemos 92 en calcio. Consultamos nuestra tabla de medición. Y vemos que 92 se encuentra en 460 partículas por millón. O sea que en calcio andamos perfectamente. Y pues así es como llevo a cabo el monitoreo de la alcalinidad. El calcio y el magnesio. Espero que este video les haya servido. Y otra cosa que les quiero comentar antes de irme es. En videos futuros les voy a platicar del test. Para la intensificación de los colores en los corales. Pero esto ya se ve más adelante. Ya que tienes un acuario estable. Con corales creciendo. Ya puedes pasar a este programa. Que es el programa de coloración. Y este test lo que te mide es el yodo, potasio y el hierro. Que son los tres elementos principales. Para obtener coloraciones verde, rosa y roja. Esto también lo estaremos viendo en un futuro. Les mostraré como se usa ese test. Y el test para el control de las algas. Que no hace más que medir el nivel de nitratos. Y fosfatos en tu acuario. En un futuro con tu experiencia. Lo puedes detectar a simple vista. No necesitas un test. Pero si te quieres ver muy profesional. Más meticuloso. Y te gusta ser más preciso. Con tus mediciones. Y saber exactamente como está el agua de tu acuario. Pues también existe este kit. Que es para el control de las algas. Y también es de Red Sea. ¿Por qué recomiendo yo Red Sea? Porque gracias a Red Sea. La verdad. A mí no me patrocinan. No me pagan. Me encantaría que me patrocinara. Y me regalaran todos sus productos. Pero no es así. Yo pago por todo. Pero Red Sea. Es el primer producto. Que gracias a él. Tengo mi acuario como está. Tal y como lo ven ahora. Como están creciendo los corales. Nunca había tenido esta coloración. Nunca había tenido este nivel de crecimiento. En los corales. Nunca me habría imaginado yo. En un futuro. Cultivar mis propios corales. Tener que haber añadido. Del lado izquierdo. Una extensión más. Para poder cultivar mis corales. Poderlos negociar. En fin. No había yo llegado a ese nivel. Y gracias a estos productos. Que son muy fáciles de usar. Te explican muy claro. Que es lo que tienes que hacer. Paso por paso. Es como yo he obtenido. Los resultados que ven. En mi acuario. Después les hablaré. De otros productos más. Que utilizo. Como el Nopox. Que es. Yo le llamo. El alma de mi acuario. El Nopox. Yo utilizo igual. Los productos de Red Sea. Para subir los niveles. De mi acuario. Este es el. Calcio. Este es para. La alcalinidad. Y este es para. El magnesio. Los utilizo en polvo. Me duran. Me rinden mucho más. Que los líquidos. Y por eso mismo. Yo los recomiendo. Al igual te sirven. Como a mi. Y me daría mucho gusto. Que tu acuario. Alcanzara el nivel. Que merece. Ya como último. Les quiero. Apuntar. Todos los productos de Red Sea. Traen el mismo folleto. Y en todos. Te explica en resumen. Como es que funciona todo. Por ejemplo. Aquí les quiero mostrar. Trae una tabla. Donde depende. La población de tu acuario. Son los niveles. Que ellos te recomiendan. De calcio. Magnesio. Y alcalinidad. Si solo tienes peces. O si tienes corales blandos. Si tienes corales. LPS. O sea. Como las acróporas. Si tienes. Tridagnas. Si quieres un crecimiento acelerado. Todo. Te lo explica. Perfectamente. Es muy fácil de entender. Y otra cosa aquí. Que también quiero apuntarles. Que es importante. También te dice. Que para prevenir el estrés en los corales. No agregues más. De las siguientes mediciones. Calcio. No más de 20 partículas por millón. La alcalinidad. No más de 1.4. Y magnesio. No más de 10 partículas por millón. Yo. Para que nunca se me olvide eso. Tengo apuntado. En cada una de mis cajas. Cuánto es lo que necesito subir. Aquí se ve. Dice 40 gramos. Suben 10 partículas por millón. No más de eso. En un día. Eso es importante. Para no. Desequilibrar tu acuario. Y estrasar los corales. En el magnesio. No lo he apuntado. Pero no. Es no más de 10. Partículas por millón. Y aquí. Por ejemplo. En el calcio. 24 gramos. Suben 18 partículas por millón. Con esta anotación. Sé que no. Tengo que subir más de 18. Partículas por millón. Los gramos. Es de acuerdo. Al volumen de agua que tengas. Sale. No te bases en los míos. Porque. Para mí. 24 gramos. En mi acuario. Suben las 18 partículas por millón. Si tu acuario es más grande. Necesitas más. Si tu acuario es más pequeño. Necesitas menos. Eso ya lo tienes que medir tú. De acuerdo. Al volumen. Del agua de tu acuario. Ok. Y así te vas a dar cuenta. Cuánto es lo que tú necesitas agregar. Para subir. Lo que necesites diariamente. En tu acuario. Y por último. Existe este otro suplemento. Que es un polvo. Que contiene todos los valores para tu acuario. El hierro. El magnesio. El calcio. Y esto es cuando ya tienes un acuario estable. Ya que tienes un acuario estable. Puedes agregar este polvo. Que aquí debo de tener también la misma notación. No más de 60 gramos en un día. Pero esto es cuando ya tienes un acuario estable. Y agregas todo lo necesario para la coloración del coral, el calcio y el magnesio. Aún así, tenemos que estar monitoreando constantemente los valores de calcio, magnesio y alcalinidad. Porque siempre hay uno que baja más que otros. Entonces tener en cuenta eso. Pero ya que tengas un acuario estable. Es muy recomendable. Este es el Refundation ABC. Que incluye todo para que tus corales tengan ese color y ese crecimiento óptimo. Y por último solamente hacer una aclaración. Los polvos que agreguen al acuario van al filtro. No a la pecera. ¿Ok? Todo va al filtro. Y con un intervalo de 15 minutos entre cada uno. Por lo menos es lo último que quería agregar. Muchas gracias por visitar mi canal. Muchas gracias por ver mis videos. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana. Bye.